Ser parte de esos sonidos que vibran en vos, es nuestra esencia. Ciudad FM 90.5, es donde vive tu música. 11.45 minutos de la mañana, qué lindo día de hoy, qué lindo arrancar la semana con este tipo de entrevistas. Carlos, buenos días, Carlos Ríos, ¿estás en Medrano? Buenos días, ¿cómo vas? Buenos días, qué placer tenerte y qué gusto charlar con vos. Bueno, muchas gracias. Qué gusto charlar con vos porque nos llegan estos comentarios que tienen que ver con tu solidaridad, con esto de acercarte a las personas y poder ayudarlas, más en este invierno frío. Sí, mucho frío. Y con todo desinteresadamente con el solo hecho de ayudar. Contame un poquito cómo nace esto. Vos tenés conocimientos con respecto a arreglar estas estufas que tienen que ver para calefaccionar a gas. Sí, sí, soy plomero gasista desde hace 15 años. Sí. Y bueno, andando mucho por la calle me encuentro con gente que por ahí no tiene para pagar a quien le arregle los artefactos. Así que bueno, tratamos de dar una mano con mi hermano, trabajamos juntos y bueno, hacemos un cierto horario en el día y después de las 18 horas vamos a estas personas que no tienen para pagar el arreglo, hacérselo gratis. Qué fantástico esto, ¿eh? Qué corazón. Es para destacar. Contame, Carlos, contame un poquito de tu familia. ¿Cómo es tu grupo familiar? Bueno, yo vivo con mi esposa y mi hija. Mi hija tiene tres meses recién nacidita. Ay, bebé. Una bebé. Así que nada, eso, vivimos en Junín ahora. Sí, sí. Yo siempre fui de Medrano, nacido y criado en Medrano, pero bueno, ahora vivimos en Junín. Bueno, y contame, Carlitos, cuando vos accedes a reparar estas estufas, ¿no? Esto que tiene que ver para que esta gente que por ahí no cuenta con los recursos, porque hoy por hoy está muy difícil, ¿no? Y por ahí hay personas... Sí, está complicado. Sí, personas que son muy escasas de recursos económicos y por ahí no tienen la posibilidad de llamar a un gasista para decir, mire, venga, arregleme la estufa que le puedo pagar y, bueno, no le pueden pagar. Entonces, bueno, ustedes van, acuden, los ayudan, les solucionan el problema y por ahí hay cosas que, obviamente, serán artefactos que por ahí también necesitan algún repuestito y todo eso. Eso también ustedes se encargan de, también, este, ¿cómo te puedo decir? Colocarlo así, gentilmente. Sí, sí, sí. También eso. El trato, básicamente, arreglamos, ponemos los repuestos, pegamentos, adhesivos, todo lo que haga falta va por cuenta nuestra. A esa gente, por supuesto, que no puede pagar. Qué divino. Bueno, ¿cómo nació esta idea de solidarizarse? Porque hoy por hoy cuesta muchísimo encontrar personas como ustedes, ¿eh? ¿De dónde les surgió? Sí, un día fuimos a una casa donde dos abuelitos terminamos de arreglarlo y no les alcanzaba la plata. Le arreglamos el calefactor y el calefón y empezaron a juntar billetitos de a 20, de 50, 10, lo que podían. Así que, bueno, desde ahí nos tocó mucho esa situación. Así que, nada, no les cobramos y desde ahí empezamos a arreglar gratis a quien realmente no puede pagar. Mirá, qué lindo gesto. La verdad que, en realidad, en este país hace falta muchísimas personas como ustedes, ¿no? Este, un ejemplo claro a seguir de solidaridad, de ayudar al prójimo en lo que más podamos y que, bueno, porque más allá de tener su tarea, ¿no? Porque, como dijo Carlos, él es gasista, es plomero, trabaja con su hermano y se hacen un tiempito para ir a visitar a estas personas que por ahí saben o saben, ustedes conocen la situación de estas personas y van y los asisten y todo eso. Hasta eso, se hacen un tiempo dentro de sus tiempos libres para poder asistirlos, ¿no? No, esto es, la verdad, muy bueno, Carlos. La verdad que te felicito. Bueno, muchas gracias. Te felicito a vos y a tu hermano porque son los dos también, como me decías recién, quienes tienen esta onda de colaborar y de ayudar, ¿no? Sí, tratamos de, a ver, esta época para nosotros es muy complicada porque es mucho el trabajo que hay, así que nada, por ejemplo, yo salgo de mi casa de noche y no tengo horario de vuelta, o sea, yo salgo a siete y media de la mañana y vuelvo, no sé, once de la noche, doce, todos los días. Claro. Así que nada, tratamos de ir cumpliendo, obviamente, con nuestros clientes, la gente que nos va llamando y nuevos clientes que se van sumando y bueno, y después de las siete de la tarde, seis, tratamos de ir a arreglar algún calefactor, algo al que no puede pagar. Qué bárbaro, Carlos, la verdad que sí. Y contame, por ejemplo, este fin de semana, esta semana, viste que hemos tenido mucho frío en la provincia de Mendoza, ha habido muchos, muchos llamados, mucha... Sí, todo el tiempo. Sí, me imagino, me imagino. En este momento estamos trabajando en el Carrizal. ¿En el Carrizal? Sí, porque andamos por toda la zona este, o sea, San Martín, Rivadavia, Junín, Barriales, Palmira, Medrano, Campamentos, tenemos clientes por toda la zona este, así que bueno, tratamos de ir cumpliendo con todos y bueno, también tratar de dar una mano cuando podemos. Carlos, ¿alguna vez alguien les dijo, y chicos, miren, me parece muy bien lo que ustedes hacen, me gustaría colaborar con ustedes, por lo menos para que compren y tengan lo necesario, no sé cómo se llamarán las roscas o lo que tenga que ver con el gas, no, no les sé el nombre, pero ¿alguien se ofreció alguna vez para ofrecerles a ustedes una mano conociendo esto de la onda solidaria que tienen de ayudar a estas gentes que por ahí no cuentan con los recursos necesarios para hacer arreglar sus estufas y poder lograr calentarse en esta época tan fría? ¿Alguna vez alguien quiso ayudarlos con algo para que sigan siendo solidarios? La verdad que no, una sola señora, la semana pasada, bueno, te cuento, no pensamos que se iba a hacer tan grande, tan viral esto, hemos tenido llamados de todos los medios de la provincia, de todas las radios, y bueno, una sola señora de la radio L10, una señora nos quiso hacer una transferencia de dinero, pero le decimos que no, porque bueno, ya no queremos llegar a tener ningún tipo de inconveniente porque ya manejar plata es otra cosa, entonces bueno, tratamos de ir solucionando con lo que tenemos o con lo que podemos ir comprando nosotros. Claro, a medida que ustedes puedan, exacto, sí, la verdad, porque es como que se da después, viste, para que uy, qué raro, que esto, que aquello, y deja de ser... No, no, decidimos, es más, nos quería la señora hacer una transferencia importante de plata, que no te lo niego, para comprar esas cosas nos hubiese venido muy bien, porque bueno, hay telefactores, hay estufas que necesitan, no sé, por decirte, una termocupla que vale 1.200 pesos y bueno, y eso sale de nuestro bolsillo. Entonces, pero bueno, le dijimos que no, le dijimos que no porque por ese motivo que te digo. Es verdad, es verdad. Aparte como que, viste, empieza después a haber un trasfondo quizás para muchos y deja esto de ser de corazón y solidario como en realidad ustedes lo van llevando y como lo están haciendo, como lo quieren hacer y cuando pueden hacerlo, ¿no? Entonces cambiaría un poco ya la intención, ¿no? Y esto está feo, está feo. Bueno, Carlos... En realidad nosotros veníamos haciéndolo desde hace un tiempo, sino que bueno, ahora se hizo viral y bueno, y también de paso aumentó mucho el trabajo, mucha gente en forma de agradecimiento nos llamó para ofrecernos trabajo y todo eso. Eso es lo que te iba a preguntar yo, Carlos. ¿Cuál es tu teléfono? Mirá, en este momento, en este momento, no estamos tomando trabajo porque no queremos quedar mal con nadie. Bien, porque están colapsados. Claro, exactamente. ¿Qué pasa? Yo te digo, vos me llamas y me decís, mirá, tengo un problema con el calefón. Bien. No sé. Y no quiero llegar a decirle a la gente, mirá, voy mañana, voy la semana que viene y no ir. Claro, sí. No queremos quedar mal con nadie. No quiere quedar mal. Tiene razón. Tiene razón, Carlos. No, yo digo, porque Carlos, si nos da su teléfono, si bien no reciben ustedes ayudas, o sea, de como estábamos hablando recién en esta conversación, para que no se malinterpreten después las cosas y todo eso, qué mejor ayuda que a lo mejor dar tu teléfono y, bueno, obviamente que la gente ofrezca trabajo para ustedes. Pero, bueno, si estás tan colmado, no vas a poder cumplir en esta temporada. Así que, bueno, pero vamos a tenerlo siempre agendado a tu teléfono aquí para las temporadas que vienen. Boviste que ahora pasa el invierno, se viene lo que es la primavera. Y, bueno, por ahí ya no estás tan exigido a lo mejor, pero sí siempre hay que hacer cositas que tengan que ver con el gas o la plomería, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Carlitos, no queríamos dejar, ¿cómo te puedo decir? Dejar de charlar un ratito con vos, de felicitarte por la tarea que están haciendo. Por el gesto humano que tienen con el corazón. Claro, de felicitarte por esta tanta solidaridad en estos tiempos que tanta falta hace. Y, bueno, y que sos un ejemplo, un ejemplo a seguir por muchos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Carlitos Ríos, muchísimas gracias. Gracias. Ahí, entonces, hablando con Carlos, ahí lo escucharon ustedes, qué bárbaro, ¿eh? Él está colapsado de trabajo y así todo, tiene un tiempito libre para dedicárselo a estas personas que no tienen recursos económicos como para poder pagar un gasista que les arregle la estufa o el calefactor o lo que se les haya roto para poder calentarse y tener la calidez en este invierno dentro de sus hogares. Así que, un ejemplo, un ejemplo a seguir, ¿eh? Y, bueno, un ejemplo a seguir.